También estoy luchando para que los buenos policías de Tabasco y de todo el país cuenten con mejores condiciones laborales. Actualmente existen elementos que hoy arriesgan su vida para protegernos, así que el Estado también debe protegerlos a ellos. Segundo informe de resultados legislativos para Tabasco. Liliana Madrigal, Diputada Federal. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.